Esto es Imagen Empresarial, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Ulises Fernández de Lara, el director de Finanzas y Relación con Inversionistas de Arca Continental. Ulises, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir el espacio con Tomagro Auditorio. No, al contrario, gracias por estar aquí, y sobre todo porque, bueno, pues ustedes en Arca anunciaron ayer justamente su plan de inversión global para este año, más bien, 14 mil 500 millones de pesos, 20% más que el año pasado. Evidentemente, el año pasado fue un año, y lo sigue siendo, de una inflación alta, tanto en México, en Estados Unidos y en los países en los que operan. Y comienzo por ahí, Ulises, nada más para repasar, ¿cuál es la dimensión hoy de Arca? Bueno, Rodrigo, efectivamente, ayer en el marco de la Asamblea Anual de Accionistas, nuestro presidente del Consejo de Administración, el contador Jorge Santos y nuestro director general, el licenciado Arturo Gutiérrez, presentaron su informe, y uno de los mensajes importantes que se dio en la Asamblea fue el monto de la inversión para este año, 14 mil 500 millones de pesos, y efectivamente es un incremento contra el año anterior. La escala de Arca continental, Rodrigo, el año 2022, sin duda fue año histórico para nosotros. Alcanzamos, por primera vez, la meta de 200 mil millones de pesos en ventas anuales. Esto representó un incremento del 13%, y cerramos el año en 207 mil, 785 millones. Una meta que para nosotros siempre ha sido muy importante, porque es una muestra de crecimiento sostenible y sustentable. Y geográficamente diversificado, ¿no? Sí, tenemos la operación nosotros en cinco países, tú sabes, tenemos el norte y algunas geografías en el Pacífico de México, el norte de Argentina, todo el país en Perú, la franquicia en Ecuador, y precisamente este fin de semana, Rodrigo, estamos cumpliendo seis años de tener la franquicia de Coca-Cola en los territorios de Texas y Oklahoma. Y como te digo, realmente resultados que reafirman que seguimos avanzando en una ruta correcta, y los logros, por supuesto, 66 mil colaboradores de su compromiso, dedicación, y por supuesto el talento, es lo que nos ha dado esta oportunidad. Siempre nosotros, Rodrigo, algo que hemos traído siempre como una meta, es que no solo nos enfocamos en buscar la rentabilidad del negocio, también siempre es importante promover iniciativas que nosotros la consideramos de valor compartido, tanto en el tema de desarrollo ambiental, la parte social y las comunidades, el desarrollo económico en esos territorios que servimos. Claro. Oye, ¿y dónde van a estar puestos los acentos de estos 14 mil 500 millones de pesos? Sé que la mitad obviamente va a estar en México, pero ¿cómo se va a desdoblar esta inversión? Sí, mira, el 50% de la inversión viene para los territorios en México, 50% para Estados Unidos y Sudamérica, 25% a 25%, como mencionamos, es Argentina, Ecuador y Perú en Sudamérica. Todo este tema tiene mucho enfoque en optimizar la cadena de valor, modernización de plantas, es uno de los más importantes, incremento en líneas de producción, por supuesto que el consumo sigue creciendo, también el tema de la digitalización de procesos. Todo esto buscando ese liderazgo de mercado y capturar mucho de las oportunidades que ya el tema que está tan importante acá en el norte, el newshoring, nos ofrece. Tú sabes que esto está ya llegando a los territorios y bueno, cada vez estas oportunidades son más visibles para nosotros. Claro. Y en ese contexto, ¿cómo fue y cómo ha sido el tema de la inflación en términos de insumos y márgenes? Ya nos decías, bueno, en términos de ingresos, pues un buen crecimiento, 3% nada mal, sobre todo muy por encima de la inflación, con además geografías diferenciadas. La Argentina, bueno, ya lo sabemos, una inflación de más de 100%, Perú con cierta inestabilidad política, pero estabilidad macroeconómica. Ecuador, la verdad, ahí no tengo tanta noción de cómo ha estado Ecuador, pero cuéntanos, por favor. Sí, este portafolio de países hace que tengamos siempre el reto de buscar cómo potenciar los crecimientos en algún momento y navegar a aguas difíciles en algunos, como los que mencionaste. Y esto precisamente tiene que ver mucho, Rodrigo, con nuestra capacidad de adaptarnos, la agilidad que buscamos tener siempre para tener un portafolio de productos que sea asequible al consumidor. Para nosotros esa es una variable importantísima. Este año hicimos un esfuerzo muy importante enfrentando el reto de materia prima, pero también al mismo tiempo traer un balance con alternativas de empaques retornables, reciclables, presentaciones personales, siempre buscando que el portafolio tenga un componente de productos bajos o sin calorías, pero enfocados en lo que nosotros le llamamos las 24 por 7 horas de ocasiones de consumo. Tener un portafolio importante desde la primera, yo ya estoy ahorita con mi yogurt Santa Clara, desde la primera ocasión de consumo en el desayuno, media mañana y hasta a partir del día con uno de los portafolios de bebidas carbonatadas y así hasta 24 horas. Como sabes, lanzamos el segmento de café y recientemente en la ocasión tarde de consumo que es en la noche con el portafolio de bebidas alcohólicas. Pero todo esto buscando manejar siempre un balance en producto que sea muy asequible, como te decía, el consumidor, pero también buscando esa rentabilidad que al final es lo que muchos de nuestros accionistas y por supuesto que todo lo que son el ecosistema en el que somos parte, busca tener siempre como un portafolio diferenciado y haciendo una diferencia positiva, que es siempre lo que tenemos a pesar de enfrentar estos retos, Rodrigo. Claro. Hoy, en términos de la inversión en México, va, digamos, bueno, ya lo decías, fortalecer canas de suministro, etcétera. No hay, digamos, en el escenario una nueva planta o, digamos, fortalecer lo que ya tienen, ¿no? No, para México no hay plan de abrir nuevas plantas, lo que sí es expansión de líneas de producción. Por ejemplo, en la planta de Topo Chico, acá en Monterrey, es importantísimo el crecimiento que está teniendo esta marca, no solo en el país, sino también en el extranjero, ya se convirtió en una marca icónica en lo que es el segmento de agua mineral, de manantial, tú sabes que se produce precisamente aquí en nuestro manantial, en el cerro de Topo Chico. El Topo Chico tiene expansión en líneas, muy probablemente también trabajemos otras líneas acá en la zona de Monterrey, pero todo el país, Rodrigo, te digo, esta oportunidad que estamos capitalizando ya desde este momento con la llegada de las inversiones que trae el New Shoring, es increíble. Prácticamente el 74% de los últimos 12 meses de inversiones que han llegado están llegando a los territorios franquicias acá en el norte. Más de esas inversiones, más del 50% están llegando a Nuevo León. Por supuesto que nuestra operación en Coahuila, Chihuahua, incluso en San Luis Potosí, un poco más hacia el interior, también se está viendo beneficiada de este incremento en consumo. Por supuesto, no es una inversión directa que está llegando, pero con el crecimiento de economía en la región, el consumo de nuestros productos puede beneficiar de forma inmediata. Qué interesante lo que mencionas, Ulises, porque finalmente a veces hablamos del New Shoring y estamos muy centrados en lo que va cayendo, por ejemplo, en Nuevo León, obvio, la inversión de Tesla, las empresas chinas que están aterrizando, por supuesto otras, muchas que están llegando al norte del país, pero lo vemos mucho desde la óptica de manufactura, pero esto evidentemente genera una demanda agregada de los trabajadores que se benefician con los empleos, de las empresas que evidentemente son proveedoras, desde la construcción de las propias plantas hasta obviamente proveedoras en las compañías en sí mismo, y eso evidentemente lo están reflejando ustedes en el consumo, ¿no? Sí, sin duda, es algo que para nosotros siempre ha sido la oportunidad de hacer esta inversión, Rodrigo, en tanto en los momentos difíciles como fue en la pandemia, y después con la recuperación que normalmente va a venir en territorios como es América Latina, esa inversión nos da la capacidad de tener la confianza de los clientes, todo lo que son nuestros clientes en supermercados, pero por supuesto los detallistas en estas tienditas que también tienen mucho impacto cuando hay momentos difíciles, pero con la inversión, ¿qué hacemos? Que mucha va también destinada a apoyarlos en lo que es modernización de sus procesos de la misma tienda, con refrigeradores, esta inversión, no lo mencioné, Rodrigo, pero mucho de la inversión va enfocada en equipo frío, que para nosotros es un punto, en el punto de venta es un elemento clave, combinan aspectos de consumo bajo en energía, pero también le da la capacidad de nuestro cliente de reducir gastos operativos, todo esto les da ese potencial, Rodrigo, para capturar el crecimiento y al mismo tiempo tener nosotros ese compromiso, ese vínculo cada vez más fuerte de seguirlos apoyando. Pues Ulises, la verdad es que un gusto platicar contigo, enhorabuena, por supuesto, por el desempeño de Arca, yo siempre los menciono, el topo chico como este ejemplo de cómo el mercado nostálgico de mexicanos en Estados Unidos puede convertirse en el trampolín que permite llevar las marcas y productos mexicanos a convertirse en premium, como es el caso, y ya digamos que hoy tiene una presencia mucho más amplia en Estados Unidos como Agua Premium, y eso no deja de ser interesante como un ejemplo para muchas otras compañías. Gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, ahí escuchamos a Ulises Fernández de Lara, el director de finanzas de Arca Continental, con el plan de inversión de 14.500 millones de pesos.